Hola MTV, watch our new music video for the song Last Night in the News Blog. Hola MTV, Hola MTV, Hola MTV. Viejja estrella de nuestro nuevo video para canción Last Night. No día de 6 de octubre en el programa News Blog. Hola MTV, estrenamos nuestro nuevo video de la canción Last Night. El 16 de octubre en el programa News Blog.